Vivimos en una época saturada de mensajes, por eso hice este podcast, con mensajes muy prácticos para inspirarte con mi ejemplo a fortalecerte en temas de negocio y crecimiento personal, porque estoy seguro que esta es la base del progreso. Por favor comparte este podcast con alguien más, suscríbete a mi newsletter y ayúdame a inspirar a más gente, solo así lograremos un impacto más grande. Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo, gracias por ser parte de ella. Episodio número 10, la pregunta o de las preguntas que más le hacen a Gus por Instagram, Facebook, incluso hasta cuando me ve gente en el super, en el gimnasio. Gus, ¿en qué invierto? ¿Invierto en real estate? ¿Invierto en restaurantes? ¿Invierto en mi novia? ¿Invierto en viajes? ¿Invierto en qué? Y siempre la respuesta más sólida que les puedo dar es, invierte en ti, eres el activo más importante de tu vida. Hay veces que llega gente al gimnasio y se queja del precio, ¿no? Cuando ayer se comieron mil pesos en cualquier restaurante o 300, 400 pesos, cuando no nos damos cuenta que el día de un gimnasio te vale entre 30 a 50 pesos, ¿sí? La mensualidad de One Gym vale 1,500, entre 30 vale 50 pesos. Hay gimnasios de 300, 500, hay dónde correr, dónde hacer. Entonces, siempre le digo a la gente, invierte en ti, invierte en ti. ¿Cómo me estás reclamando un precio cuando es tu salud, cuando es tu beneficio y es tu bienestar? Al final del día, la gente no sabe que al invertir en ellos, les va a proyectar muchos beneficios al futuro. No nada más en wellness y salud, ¿no? Sabemos que el wellness es bienestar total, ¿no? Es descansar, es alimentarte, es ejercicio, es pensar positivo, rodearte de gente positiva, dejar de criticar y estar al final del día siempre aportando algo a la sociedad. Eso es wellness, ¿sí? Entonces, todo inicia en invertir en ti y eso te va a hacer que en un futuro puedas invertir en negocios y emprendimientos con muchos, muchos, muchos grupos de amigos que al final del día te van a dar esa pauta para poder crecer, ¿no? Sabemos que el estar bien con nosotros es proyección a futuro para nosotros estar bien con los demás. El problema es que de entrada el 95% de la población no hace ejercicio constantemente. Desde ahí, desde ahí ya no estamos invirtiendo nosotros, somos el activo más importante. ¿Y por qué empecé a invertir yo en mí, no? Nace mi hija Sophie y cada día el tiempo era más corto, ¿no? Era menos tiempo de ver a la gente que menos me suma y empiezas a reaccionar, ¿no? Empiezas a tener la visión de decir, hoy tengo que leer, hoy me tengo que disciplinar, hoy tengo que comer saludable para despertarme temprano y poder estar más tiempo con mi familia, más tiempo en mi trabajo, más tiempo networking y más tiempo aparte ahora con redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales a mí no me quitan tiempo, sino me educan mucho a disciplinarme más y hasta educar al prójimo con todo esto que les platico, ¿no? Entonces, todo esto me ha ayudado a disciplinarme y a seguir invirtiendo en mí como es este podcast, ¿no? Yo revivo todas las ideas en mi cerebro para poderlas aplicar todos los días, ¿no? Hoy sí tengo cena, voy a cenar saludable y voy a seguir invirtiendo en mí porque mañana tengo que grabar podcast y mañana tengo que hacer ejercicio y mañana tengo que estar con mis hijas y mañana tengo junta de ventas y mañana tengo firmas de notaría, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que todo, todo nos rodea a partir de invertir en nosotros, ¿sí? Ese es el primer paso. Y regresando a la historia de mis hijas, que fue la que me impulsó a invertir todos los días más en mí, ¿no? Invertir tiempo en lectura, invertir tiempo en escuchar podcast, invertir tiempo con gente que me rodea, que me sume. Y así sucesivamente esto me hizo generar más tiempo para mí, para poder generar negocio y poder tener libertad financiera, ¿no? Entonces, para que estén enterados de cómo se logra esa libertad financiera, es invirtiendo en ti primero, ¿no? No nada más hay que invertir en los inmuebles. Me dicen, pues, ¿cómo invierto en inmuebles? Primero tienes que aprender de una empresa, de un mentor, invertir en ti y luego vas a tener dinero para invertir y vas a tener el know-how para invertir en todos los proyectos que te van a llevar a esa libertad financiera. ¿Qué retos son los que vivimos, no? No sabemos de entrada en qué invertir personalmente, ¿no? Oye, Gus, tengo 30 mil pesos o 40 mil pesos. Pues, si tú ya tienes algo en qué enfocarte, si estudiaste una carrera, si estudiaste primaria, secundaria, y te gusta algo de finanzas, o te gusta algo de real estate, o te gusta algo de restaurantes, de entrada tienes cursos gratis en YouTube por todos lados, ¿no? Sí, hay que invertir en conocimiento. Hay miles de plataformas que te cuestan muy, muy económicas, o hasta son gratis, para que tú puedas invertir en ti personalmente. Así que, eso de no tengo escuela, la verdad, yo no aprendí nada en la escuela, se los juro. Aprendí a sumar y restar. No me acuerdo ni de fracciones, no me acuerdo de absolutamente nada más que lo que he hecho en la calle, y los YouTubes que he escuchado, y los libros que leí después de grabarme de carrera. Así que, están en tiempo de invertir en ustedes, y esto es bien importante, siempre estamos a tiempo de poder invertir en nosotros. Tengamos 50, 60, 30 o 20 años, en serio, es bien importante esto, el conocimiento, ¿no? Y aparte, no nada más escucharlo, luego es aplicarlo, ¿sí? Luego es aplicarlo, y equivocarte, tropezarte, aprender, y ahora sí ya viene la experiencia propia, y de ahí viene el networking, ahora sí, ya tengo que platicar con la gente de desarrollo inmobiliario, ya tengo que decirle a la gente que me equivoqué con el remetimiento de la obra y me multaron, ya tengo que decirle que mejore sus proyectos de esta manera, porque ya aprendí yo, y ahí es donde te dicen, oye Gus, vi que sabía si tengo un tío que tiene un terreno, y vi que sabía si, sí me explico, pero mientras que no invirtamos en nuestro conocimiento, no lo apliquemos, y no generemos networking, jamás van a llegar oportunidades grandes, jamás, ¿sí? Esto es bien importante en el tema de negocios, invierto en conocimiento, experiencia propia, lo platico, lo aplico, y caen las oportunidades, y nadie sabe que ahí están las oportunidades, ¿verdad? En el tema de wellness, bueno, pues el descanso, alimentación, ejercicio, salud mental, dejar de criticar, dejar de juzgar a la gente, que ya lo comenté, todo eso que hace apachurrar a la gente, es decir, estás en una fiesta y estás criticando a tu mejor amigo, en frente de todos los amigos, ¿no? Eso es parte del wellness, ¿eh? Y ahí te sientes muy bien, te crees superior, ¿no? Te crees superior a los otros, y desgraciadamente cuando llegas a tu casa, la verdad es que no eres nadie, por estar criticando a los demás, es una tontería, ¿no? Entonces todo eso va de la mano del wellness, ¿verdad? Siempre invertir en ti, si vas a invertir es 100% positivo, ¿no? Porque cada pensamiento negativo nos hace retrocedernos muchísimo. Y en lo social, pues mejora a tus amigos, ¿no? La experiencia propia que vienes aplicando en el tema de negocios, te va a hacer crecer en tu círculo social. Entonces ahí es un círculo, el tema de negocios, el tema social. Y hoy en día yo invierto mucho en mi aspecto, en mi lenguaje y en mis redes sociales, ¿no? De hecho, a veces hasta cuando subo una historia y un chavo dice tonto o alguna palabra que yo no refleje, que a veces me equivoco y pido disculpas y a veces digo malas palabras, pero procuro, no, porque no va con mi filosofía y siento que una mala palabra, pues no suma, ¿no? A veces nos desesperamos y pues ya sabes, ¿no? Sucede, pero creo que todo esto, el personal branding de Gus Marcos, redes sociales, mi físico, todo lo que reflejo, es una gran inversión. Y hoy en día tenemos que empezar a usar esa plataforma que es gratis, ¿no? Instagram, Facebook, LinkedIn, todo eso que tenemos ahí gratis, de alguna manera potencializarlo con todo ese conocimiento y todo ese networking, aplicarlo al tema digital. Es lo que he estado haciendo, es lo que estoy haciendo hoy y todos los días se monetiza con algo, ¿no? Que alguien va a La Panga, que alguien va a Fidencio, que alguien va a One Gym, que me quieren aportar un terreno, que invierten en el fondo de inversión, lo que sea, chavos, lo que sea, todo, todo, esta inversión que estoy haciendo cae a la bolsa dinero, que al final de cuentas todos buscamos el dinero, el que te diga que no está buscando lana y el que es pura mentira, que salud y bienestar y esto y el otro, no, yo también busco el dinero y todos necesitamos dinero para buscar esa libertad y para buscar invertir en nuestras familias y que sean mejores versiones de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa y todo lo que nos rodea. Así que ese personal branding te va a monetizar muy, muy rápido si te enfocas y si lo aplicas. Ahora, ¿qué retos son los que vivimos, no? Nos distraemos constantemente con cosas negativas, ¿no? Entonces, de entrada, si estás invirtiendo tu tiempo con gente negativa, pues estás sumando cosas negativas a tu vida. Ese es el primer reto. Ese es el primer reto, deslindarte de la gente negativa que te distrae a que tú puedas invertir en ti mismo, ¿no? Si ellos no quieren invertir en ellos e ir a hacer ejercicio, ir a Chipinque, algo de montañismo, o ir a conocer los paisajes en Monterrey a donde quieras y hacer un networking connection con más amigos, pues creo que te estás equivocando en donde estás invirtiendo el tiempo. Ese es el problema. Y luego decimos, es que nos falta tiempo para invertir en nosotros. No es cierto. El día para todos tiene 24 horas, opero cerca de 12 a 15 negocios diferentes, todos los días cuatro desarrollos inmobiliarios, ventas, firmas de escrituras, trato con clientes, voy a dar garantías, voy a municipio, voy a catastro, estoy grabando podcast. Entonces, eso de falta de tiempo y falta de recursos, uy, hay miles de crowdfundings, hay miles de cosas que puedes investigar. ¿Dónde consigo dinero hoy en día en México? Y ponle en Google y te aseguro que te van a aparecer todas las plataformas que pueden invertir contigo. Entonces, esos retos de falta de tiempo y falta de recursos es porque no estás invirtiendo tiempo positivamente para lograr esos propósitos, ¿no? Entonces, de eso trató el episodio 10. Muchas gracias por escucharme. Si quieres invertir en mis desarrollos, ir a mis restaurantes, ir a One Gym, búscame para hacerte precio, para darte mejor rendimiento o comprarme un departamento y tener esa inversión patrimonial, aquí está Gus Marcos para atenderte y recibirte. Que tengas excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!